Por la calle que ya vive, quiero volver a pasar Una esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Y eso no sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Cuando pasas por mi lado, y tu forma de camina Me apoderas de mi mente, y no me dejes pensar Con el que eres divina, presta un poco de atención Voy a crear una ciencia, que solo hable de amor Quiero ser el profesor, y más entiendas la clase Quiero enseñarte el amor, como si esto fuera un baile Tu madre ya te pregunta, por qué te acuestas tan tarde Tienes la respuesta en mente, decides no contestarme Estás pensando en la clase, que yo te enseñe aquel día Tú estás pensando en la clase, que solo habla de amor Sé que ahora eres divina, presta un poco de atención Voy a enseñarte la clase, que nace del corazón Tienes la respuesta en la clase, que solo hable de amor Tienes la respuesta en la clase, que solo hable de amor Tienes la respuesta en la clase, que solo hable de amor Tienes la respuesta en la clase, que solo hable de amor Gracias por ver el video